Bueno, 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 pues Mr. Garbanzo al aparato en un nuevo vídeo y vamos a jugar en Rise, un mapa que no me gusta mucho, pero bueno, ya pasé de prestigio ayer, ayer, ya no sé en qué día de la semana vivo, y hoy vamos a jugar, pues ya os digo, en Rise, seguimos, estamos con la Gorgon, terminándola los camuflajes, que ayer no me ha parado de repetir, ayer en el otro vídeo del otro día, no para de repetir, porque el prestigio me refería a los camuflajes, lo que estoy terminando. Me quedan muchos tiros a la cabeza, muchos, ¿cuántos? Muchos, muchos, muchos. Así que vamos a empezar a repartir leña. Nos vamos por esta ventanita que se controla la parte donde la gente pasa, miramos allí, no hay nadie, este por poco no se me cruza, y me lo llevo la primera pieza del día. Uy, 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 se me la ha quitado de en medio. A ver, por aquí tranquilito, que siempre pueden entrar, está más o menos en la zona de respawn de ellos. Hey, un tiro. Uy, uy, si me ha pillado destapando la piña, destapando la piña. Esperamos por el nuevo V, se me ha puesto esto en rojo, pero no lo veo ahora. ¿Dónde está este chaval? Si yo hubiese puesto esto en rojo. Ah, mira allí. Uy, 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 para matar al de mi equipo. A ver, vamos a tirar por donde nosotros sabemos que creo que es más fácil, más el viengante, a ver si ahora igual me puedo ya me... Chao, ¿ves? Que escucho tiro. No escucho tiro para nada, porque me vuelvo y al final pues me dan... me dan leña, me dan leña. A ver, a ver, a ver, a ver. Este sería el lado contrario al que me he subido antes. Y efectivamente en el mismo sitio y uno. ¡Qué arma más lenta! Déjame un regalito. Por si alguien lo quiere recoger. Este se lo ha llevado en la cara. Y, 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 y... Había uno mío ahí. Por aquí hay uno, por aquí no, por aquí, por aquí. Uy, pues ni me había fijado. No, eso no es nadie. Ni me había fijado que había uno. Uy, menos mal que es tan malo como yo, que si no me revienta vivo. Me revienta vivo, no viene nadie por aquí. Pues vamos... No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, estoy nervioso, estoy nervioso por donde tiro. Por donde tiro. A ver, vamos a ver si esto... Uy, mira, aquí hay uno. Uno, pero se lo ha llevado este para adelante, con lo cual... A ver, a ver... A ver... ¡Eh! ¡Ah, qué mala! Si es que de cadera es muy mala, es muy lenta este arma. ¡Ay, madre mía! Bueno, volvemos al principio. Volvemos al principio y, y... Volvemos a pillar. No, no, si este es sencillo, es bueno. A ver... A ver, la piñita, que me gusta, tira un regalito. ¡Regalos quiero! Bien, bien, bien. Tú dispara, que yo... A través de mí pasan las balas. ¡Qué muerte más falsa, por Dios! ¿Has visto como yo? ¿Lo has matado cuando ya había pasado el chavo a la esquina? Hombre, a mí me compensa porque, a fin de cuentas, es una muerte que me cuenta, pero yo... ¿Este qué hace? ¿Por la pared? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Se engancha... ¿No os pasa eso que se engancha muchas veces el muñeco por la pared cuando menos te lo espera? Dije yo, que no quiero engancharme a la pared, que no quiero ir al lado, pero... No engancharme. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Este era? Pero le voy a dejar la piña a ver si... ...cuela. No lo he matado, con lo cual, tiene que estar por ahí. Mira, el chaval, esperando a que aparezca alguien por detrás, decía yo, el que le tiene la piña de abajo. Es que él no me ha visto tampoco, ya él lo ha visto de refilón. Y ha venido hasta aquí el chaval a vengarse. Me parece... está en su legítimo derecho de matarme. Pero me fastidia. ¡Uy! Nadie por aquí, nadie por aquí. Vamos a aparecer la... Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Recordadme que me dedico a jugar parchi, que por lo visto se me da mejor. Claro. Si es que tenías que aparecer por ahí, chaval. Si es que no... Deja aquí una piñita. Si es que tenías que... Se matan entre... Pero como la gente es tan batracia. Bueno, también es que... Era eso, morían los dos. Pues el otro ni me había visto. Madre del amor hermoso, pero ¿qué pasa aquí? Bueno, va. A ver, dejadme por favor que mate a alguno. ¿Puedo matar a alguien? Puedo. Buah. Soy buenísimo tirando piñas, ¿eh? Como habéis visto... Como yo no hay dos. A ver. Estoy viendo por aquí por el minimapa. Oh, qué suerte he tenido. Qué suerte. Eso es lo que tiene no decidir. Pero para que estaban de lado y no me veían. Pero vamos, me quedaba ahí empanado mirando a uno y mirando a otra vez a quien mataba. Y al final... Ni podía matar a uno, ni podía matar al otro. O sea, no he matado a los dos, pero nada. Por aquí antes me ha matado a alguien. A ver. Uno. Sabía que estabas ahí, pero no me ha dado tiempo ni a... Ni a apuntarle, vamos. A ver. A ver, que yo ya escucho tiro y me pongo nervioso. Que me pongo muy nervioso. No, y verá. No, sí, verá. Me cago un... Bueno, tiene que salir por ahí. O sea, con lo cual solo hay que esperar un poquito y... ¡Je, je, 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 je! Eso da mucho coraje. Eh, ese es uno. ¿La han matado? No está por aquí, ¿no? ¿Se ha ido? Ah, no, no, la habrán matado. Bueno, nada, peo para él. Si la han matado ya no la mato yo. A ver. A ver, a ver, a ver. Hacemos zigzag. Zigzag, zigzag. Y... 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 Hay uno aquí. Yo juraré que hay uno arriba porque lo he escuchado, pero es que no puedo pararme. Mirar de arriba. ¿Por qué? ¿No? Que... ¡Oye, oye! Dios santo, qué malo. Que tenía que mirar primero para que no me matasen por ahí, pero... Bueno, y encima de todo con una V... Va, que normal. Y con una V normal. Es que se entra hasta donde estoy, vamos. Solo me falta mandar un SMS. Oye, estoy aquí. Mátame. Hola. Uy, 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 uy. No tiréis para allá, no tiréis para allá. Hay que tirar una piña. Tengo un peligro con las piñas. Hola. Se lo ha matado más o menos... De chiripa. No lo digáis. Claro. Chaval, si estás ahí escondido, me cago en tus mulas. Y esto, y carga... Y cárgalo en suplicio. Venga, ya. A ver. Uno. Y dos. Madre mía, esto ha sido un poquito malo, ¿eh? A ver. Cargamos otra vez. No sé si nos quedamos sin bala. Que en la partida de antes... La he liado. ¡Eh! Bien. Se ha dado la vuelta. ¡Hola! Bien. Buena partida. Al principio no ha empezado muy bien, pero la verdad es que ha terminado... Ha sido mucho mejor de lo que ha empezado, por suerte para mí. Así que no es mía la última muerte. La verdad es que... Yo estaba... No, yo estaba en el pasillo de abajo. Y estoy diciendo si yo he matado aquí. No, aquí maté antes. Estaba yo en el pasillo de abajo. Pues bueno, espero que os haya gustado. Como siempre os digo, sed buenos. No me estés infieles. Y nos vemos la próxima. ¡Adiós! Suscribíos, que es gratis. ¡Veinte y doce! ¡Qué buena! ¡Veinte y doce! ¡Qué buena! ¡Veinte y doce! ¡Veinte y doce! ¡Veinte y doce!